¡Ay, ay, ay! La noche en que te fuiste Me viste En toda el alma Sentí Que me arrancabas Todito el corazón Qué poca, qué poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando Todito el corazón Un perro callejero es más agradecido Porque tú siendo un hombre No te quieres ni a ti Es que ya no te acuerdas En todas nuestras noches Conmigo te morías Conocí a la ciudad A ver que se escuche ese grito No se me duerma Pero ahora que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importa Que si haya sido no Voy a gozar de la vida Para mandarte al diablo Y que otras viejas recoger No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas Para que sigo tomando Para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importa Que si haya sido no Voy a gozar de la vida Para mandarte al diablo Y que otras viejas recoger Lo que ha quedado de tu amor Pero en la noche en que te fuiste Saludcita comandres Me diste En toda la alma ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo se la están pasando? ¡Eso! ¡Qué te voy a dar en este gran evento El Vive Grupero! La verdad que es un Es un placer estar aquí Con todos ustedes Y bueno Compartiendo esta tarde Un poquito nublado, ¿verdad? Pero... Pero... Pero está bonito, ¿verdad el ánimo? Hace ratito llovió poquito Pero... Como quiere está rico el clima ¡Que se oiga ese grito! ¡No se oye! ¿Qué pasó ánimo, gente? ¡Qué bonita tarde! Y queremos que nos ayuden A cantar esta canción Y que se oiga bien bonito Todos juntos ¡Vámonos! ¡Ánimo! El tiempo no ha logrado Que te olvide No abordo las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Y... Estando con ella Y... Pensando en ti Y me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo a la cabeza Lo llamo por tu nombre Y... Y yo no quiero seguir así Estando con ella y danzando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro, ni a capecho por sus manos Me sabe mal, no es como el tuyo Y yo cuando siento sus caricias, cedo los ojos y pienso en ti Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos ¡Ahorita! Que tontos Sigue ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mejor comenzar Ah, ok Son las cinco en la mañana y no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco, voy a parar Crisión es mi casillo, tu amor será mi alivio Hasta que no seas mía, no vivir hay un paz Voy a conocer tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Haré visto tu palabra porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo ir a respetarlo Oh, 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 oh Es amor Escuchala por tu voz Tu horm으니까 es Sin amor, sensación Una ilusión En el dolor En tu pensamiento Que te hace ser cosas Y así funciona el corazón Oh, oh Oh, oh, oh Y se cita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, pues solo habla de ti Lo que quiero es hablarme, para intentar besarte Será posible que de una obsesión me pueda morir Quizás pienses que soy gordo, de igual y también loco Pero es que en el amor soy muy original, me enamoro como otros Un poquito a mi modo, amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles, escucha mi versión Fuera crema y chocolate, juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias que nos han inventado No, no No, no Escúchame por favor Gracias, gracias Gracias ¿Dónde están las mujeres antes muertas que el sencilla? ¡Y las mujeres maridosas! ¡Gracias! El pintado, toque de rímel, moldeado como una distancia ¡Ciñe! ¡Pelubería! ¡Crematradante! ¡Mi maquillaje! ¡Qué belleza! ¡Estaré! ¡Abre la puerta que nos vamos a la calle! ¡Que no importa lo que digan por! Ay que es muy sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Ay que es muy sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Y es la verdad, porque somos así Nos gustará la moda que nos gusta presumir Que no nos da, que no es tu reggae De donde se brilla a San Francisco de Barrios Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar Después de perdón y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar Después de perdón y tanto traer a paz A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita Eso! Ay que es muy sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Ay que es sencilla, ay que es sencilla ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos hacia abajo No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludes, voy pura corrección ¡Bien, bien, bien, bien! Esa vez te encabezó y yo te dejó el pie La vida de mi vuelta yo te la hice Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Y qué quieres decir? Te doy cinco minutos hacia abajo No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludes, voy pura corrección La última vez Estabas tan pera y solo te veo muy bien La vida de mi vuelta yo te la hice Ahora estás abajo y yo estoy arriba 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias!